Música Mañana cuando el destino cambie tu suerte Y caigas entre las redes de un mal amor Música Sabrás que una barajada nos pega fuerte Música Al ver que nos faltan cartas de gran valor Música Amores, muchos amores sé que has tenido Música Y todos tuvieron penas igual que yo Música Te puedes quedar con todo tu amor fingido Música Al fin que lo de nosotros se terminó Música No olvides que fui la tierra donde pisaste Música Traté de alcanzar el cielo pero fallé Música Amores, muchos amores sé que has tenido Música Música Y todos tuvieron penas igual que yo Música Te puedes quedar con todo tu amor fingido Música Al fin que lo de nosotros se terminó Música 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 Amores, muchos amores sé que has tenido Música 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 Y todos tuvieron penas igual que yo Música Música Te puedes quedar con todo tu amor fingido Música 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 Música